El jueves y viernes estuvo votando los docentes de la Universidad Nacional de Rosario, votaron 1.032 docentes, de los cuales 910 se expresaron por rechazar la propuesta y hacer un paro este lunes y martes. Si bien el convenio fue de salarial, fue firmado por CONADU a nivel nacional, donde perdimos 9 a 3 y donde nosotros fuimos a proponer, entre otras cosas, que se pospusiera y se hiciera un plebiscito nacional, una compulsa de la propuesta del gobierno con lo que estaba pasando, porque esto es inédito, están planteando un acuerdo por 18 meses, hasta julio del 2014. Nosotros sabemos que eso es un inicio, digamos, para todos los trabajadores de una especie de paz social. Nosotros creemos que a la democracia hay que defenderla como sindicalistas, la vamos a sostener en todo momento, pero los derechos de los trabajadores es parte de la defensa de los trabajadores. Es por eso que este lunes y martes los docentes de Rosario vamos a estar parando en repudio esta forma de negociación. ¿Esto hizo como que se cindiera un poco el gremio a nivel nacional? Porque hay algunos que aceptaron la propuesta. Bueno, eso es lo que te decía, CONADU la aceptó, CONADU Histórica no, FADUC la aceptó, hay gremios de la CONADU que no las aceptamos, San Luis, Río Cuarto, Rosario, hay gremios que vamos a seguir en lucha, vamos a ver qué pasa, la semana que viene tenemos otras asambleas, nosotros nos debemos a lo que piensa el conjunto de los docentes universitarios, y no lo que dice la conducción, no somos una conducción burocrática, no decimos por nosotros, sino decidimos por el conjunto de los docentes.